Esta es la bola que vamos a vacilar Es terrible, simple y no vamos a parar Por relájate no más y disfruta esta pelea Aquí estamos vivos contra toda autoridad Ya no queremos ninguna cosa de más Engañades positivos desde la antigüedad No creo en tu vio ni en la mierda de sociedad Solo en la menor y cualquiera la puede tocar Cállate pedo que hay que soportar Nada de buena que no hay poder de unificar Me vale verga tu falsa ética moral La policía nos traiciona cuando vamos a protestar Ven, empleo el culo con el amor a tu vida de patria Lucha con tu sello por la verdadera fraternidad Quiero que arda este fracaso en suciedad Ya quedo atrás de vuestra sexualidad Juricejaremos por siempre la verdad Empabila con que fumaré que sepas a tu edad Esta monorrea tiene que evolucionar Porque la esclavitud nos atrapa un poco más Che, observa toda esta hueá Percera revela te a esta vaina Mi pana que lo que hay Alerta ya tú sabes Mi causa, mi carnal Me hua yo que esta vaina está malogra Evo, cerebro, pura, libertad Eterno respeto al inla indígena ancestral Tod, ti heramuje que sepas a elaza La violeta, dulce, 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 dulce... Basura y policía, locura y rebeldía Basura y policía, locura y rebeldía Desorden, desorden, formen un desorden